Muy buenos días, ¿cómo están? Te saluda Coponesimas con María S.B. Desde mi camita le doy gracias a nuestro amigo Equipo Coponero por mi regalito que me gané hoy en su canal. Equipo Coponero, muchas, muchas gracias. Estoy feliz. Y pues ya le mandé un correo electrónico y también le dejé en el video donde gané mi correo. Gracias Equipo Coponero por mi regalito.